En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es domingo. Una luz nueva resucita la mañana con su mirada inocente, llena de gozo y de gracia. Es domingo. La alegría del mensaje de la Pascua es la noticia que llega siempre y que nunca se gasta. Es domingo. La pureza no sólo la tierra baña, que ha penetrado en la vida por las ventanas del alma. Es domingo. La presencia de Cristo llena la casa, la iglesia, misterio y fiesta, por Él y en Él convocada. Es domingo. Este es el día que hizo el Señor. Es la Pascua, día de la creación nueva y siempre renovada. Es domingo. De su hoguera brilla toda la semana y vence las oscuras tinieblas en jornadas de esperanza. Es domingo. Un canto nuevo toda la tierra le canta. Al Padre, al Hijo, al Espíritu único Dios que nos salva. Amén. Quédate conmigo, Señor, en este nuevo amanecer. En esta mañana lo que te pido es que vengas a mí y me llenes de todo tu ser. Sé que estás escuchándome. Estoy seguro del amor que tienes por mí. Necesito de ti para afrontar este nuevo día que me regalas, para que con lealtad a ti pueda dar testimonio a cada momento de esta relación que nos une. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Regálame, Señor, sabiduría, para entender tu voluntad en mí a través de los demás, de sus necesidades, sus problemas y la manera en que también ellos bendicen mi vida. Dame amplitud de mente para comprenderlos a todos. Un corazón grande para que todos entren en él. Prudencia en mi boca, para que las palabras que por ellas salgan sean una oportunidad de bendición. No permitas, mi Dios, que me desespere y termine cometiendo errores, porque realmente quiero mejorar cada día y ser testigo de tu amor. Gracias porque sé que siempre me bendices con las personas, las posibilidades y todas las experiencias que a diario tengo. Gracias por la capacidad que me das para tomar buenas decisiones y para luchar por alcanzar los sueños. Te pido que me protejas y me ayudes a crecer cada día más. Actúa en mi corazón y hazme sano para poder vivir a plenitud este nuevo día. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por tu compañía. Gracias por dejar que tú vivas y reines en mi corazón. Te pido que me hagas capaz de sentir que la vida no se acaba con la muerte, sino que trascendemos, vamos mucho más allá, vamos hacia ti, seremos en ti y eso es lo que nos tiene que animar. Sabes lo que siento frente a la muerte y cómo he vivido la pérdida de seres que amo. Quita todo miedo que tenga conciencia de que mi vida tiene sentido en ti y que la muerte no es para nosotros, los que creemos, sino que es un paso para encontrarnos contigo de manera plena y definitiva. Soy tuyo, Señor. Gracias por todo el amor que me das en este nuevo día. En el peligro grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia angélica, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote. Que tengas un excelente día.